Bronson, vamos con Ifalei nuevamente Claro, te voy a cambiar el sitio, pero es que... Bueno, ya está Y nada, le va a tirar rueda a fuego Y ya está Esto no está Toma ya 37 Inferno El nuevo universo continúa Esto supongo que lo usas Y tengo que regresar al otro lado también Me saca un buizel Esto no me sirve para infanir Me tengo que poner Roselia o infanir? No, Roselia Primero Roselia y después infanir Tría Lucho No, Roselia Vamos a tirarle hierbalazo. Adiós. Vale. ¿Otro más? Venga, vamos a tirar granadoras para que daremos la oportunidad a Luz y a mi trabajo. Vamos a tirarle granadoras. No pides. No sé, no me voy a hacer mucho, ¿sabes? Y ya se tiró otra hierbalazo. Hasta la vista. ¿Otro más? Venga, Luz, me va. Te tengo que tirar, ahora sí. Es que Rosario está... Pero vamos. Siento que no lo he utilizado tanto. Pero bueno. Ah, está el 24, ya lo sé yo. Venga, vamos a tirarle rayo y ya está. Hasta la vista. ¡Toma ya! Vale. Vale. Treinta y seis ya para Luz y a mi. ¿En serio es tu poca favorito, tú? Vale. Vamos a tener que rodear aquí. Vale. Con este yo había luchado antes, así que no me interesa. Con este medium no había luchado. Ah, no, sí. Ya había luchado entonces. Este sí no había luchado, así que ven. Eh, que me mires. Que me mires.